Ay, muchas gracias. La vio, dice, que está viendo el video. Arely Rojas. Ay, qué pedo. ¿Qué pedo? ¡Déjame, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Igna, estás bien! ¡No te estoy dando! ¡Me la ayudaron, eh! ¡Eso está cabrón! ¡Déjame, tú estás en esa vez! ¡Está cabrón! ¡Qué haganme! Güey, fue una cuartada. Esto fue una cuartada. No se va el que... No se va el que hagan este tipo de cosas. Y esto fue planeado porque... Güey, estoy muy... Puta madre, perdónenme, pero estoy muy llena de rabia. Porque la gente nos citaron acá. Y se me hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida. Y todo... Todo fue planeado. Vean cómo dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron. Este está cabrón, de verdad, no se vale que hagan este tipo de cosas. No, estoy bien, vengan. No se vale que hagan este tipo de cosas. Y que no... Que fuera a tener el respeto. Y no se vale que la gente siga abusando. Insultar y decir puta. Este tipo de cosas no se vale.